Hola, yo soy Cristal Yo soy Adrián Y estamos en la duradera con Televisa A mi me gustó porque aprendí como se hacen los programas de televisión Y mi favorita fue la pantalla verde A mi me gustó la duradera porque había muchas cosas interesantes de animales, de osarios Y también hoy aprendí como producir canales y programas Eso es todo de nuestra parte, reportando para Rodanoticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video